¡Sálvado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas tu papas? ¿Cómo te llamas tu? ¿Cómo te llamas Karibu? Arte es un grupo Simba. Naomi, este es mi colega Nayo. ¿Cómo has recibido el mensaje de Juan Ayaliwana? Bueno, el mensaje a Naomi. ¿Nayas te llamas a 7 horas? Más no es una vez que todas las personas se hacen de la terrasa, más que todas las personas salieron a la terrasa y se quedan en una semana después. La Colin, creo que estamos en la Tongo. Los niños de las familias están en la Ufrica. Los artistas que hemos trabajado con Kofi, como es Naomi Kipo. No me puso. No me puso. A mi puso. A mi puso en Facebook. A mi puso en salario. En Facebook. No me puso. Después de 9 horas. En la terrasse. A mi puso. A mi puso. A mi puso. No me puso. No me puso. No me puso. A mi puso. A mi puso. A mi puso. No me puso. Nous ne nous sommes pas. Ou. Là. Si. Jura. Que la. Viens. A. Tain. a la tachis jipe ya no es a brus moco noir a che sac n'm congo moso snaliboso a bengi ngay sus a simen a mboko a bengi ngay amati na moto moto matza yin sac mustens akitena katisie natombolisa uiwa naso voyager mayfcena take a vocaje nga tunei eve le basa qixi wa bi ayaya ya ya na xana bishona o sala jenaki koyba ke a nga la lebi kakiné tunerche me bitékete tunerche namunda Así que en todos los días por la misión, mi hija es una misa, mi hija es mi hija es mi hija. Ven a ver la terrasa. De la fe de diciembre. ¡Vamos! No entiendo que se ha pasado. Fali, por favor. Bienvenido. ¿Puedo estar muy frappés? ¿Dónde está Naomi? No, en la academia de stars de mamá, señor. La mamá está seguro, pero ¿no? en la ciudad de Cielo. Yo quiero más allá. Yo quiero ir a la cara de la familia. En la última edad, en el momento en la que me quedó a la nube. Y ayer, pero la fama es como la niña. Y a ella. En la época de mi familia, mi madre es como la madre. Mi madre es como la familia. Mi madre es como la madre. Si tú me quedas bien, mi madre es como la madre. Mi madre es como la madre. Mi madre es como la madre. si etroi el suyo se ve y en un poco me pasó tu me tenías que pas味 me fuiste me dígamos mi mamá mi mamá iba a ser o mi mamá No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Salvador, Salvador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias por ver nosotros en Mazelche! ¡Gracias por ver nosotros el rey de Dios, aleluya! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.